¿Qué es el ministro de la Santa Sede? El ministro de la Santa Sede y el Twitter de su santidad en Pana. Monseñor, me acaban de decir que estuvo a punto usted de ser nuncio en España. Hace años. No sabía. No sabía. Se lo puedo decir que en aquella época circuló su nombre en titulares incluso. Recuerdo el titular de la venda. Hubiese venido, habría venido con mucho gusto. Le gusta España. Le diría que me encuentro muy bien. La gran noticia que acabamos de recibir ha sido la renuncia de su santidad. ¿Cómo se ha tratado desde el punto de vista mediático? Le diría que nos hemos encontrado con grandes dificultades. Porque nadie de nosotros sabía de la noticia. Así que tuvimos que enfrentar las problemáticas ligadas a una difusión de esta noticia. Usted piense, por ejemplo, que el sitio que el Consejo cura de una manera especial. En la noticia, normalmente nosotros tenemos 15.000 visitadores cada día. Estamos hablando de News.bac. En aquel momento subimos casi a 190.000 visitantes. Lo que significa que tuvimos problemas técnicos. De saturación. Así que, de saturación, tuvimos que pasar directamente a un servicio de cuatro servos. Esto porque nadie sabía de la noticia. Y ahora la noticia está difundida. Ha habido muchas reacciones. Diría que a nivel global, a nivel internacional, la prensa ha tomado esta decisión del Santo Padre como un gesto de humildad. Como un gesto de mucho valor. Se dice coraje. 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 Y al mismo tiempo, de un amor profundo a la Iglesia. Yo creo, lo he dicho ya en algunas entrevistas, que hay que aceptar esta decisión del Santo Padre con mucha fe. Porque yo creo que el Papa ha tomado esta decisión no por medio de las dificultades que la Iglesia está enfrentando en este momento. Aunque yo me pregunto si hubo momentos de la historia en que la Iglesia no tenía dificultades. Así que el Papa no ha huido por medio de las dificultades. Yo creo que la dimensión más profunda sea este amor entrañable para la Iglesia y reconocer que sus fuerzas, en todo sentido, sus fuerzas no son suficientes para llevar la responsabilidad de esta misión tan delicada en la Iglesia y en el mundo. Su brazo también es de dimensión mundial. El Papa sin duda juega un papel en el ministerio pedrino, en la Iglesia, pero a él se refiere mucha parte de la humanidad. Muchos hombres y mujeres de hoy miran al Papa aunque no compartan su fe. Una autoridad moral, una referencia... Es una referencia moral en el mundo. Y ver que el Papa toma esta decisión tan delicada me parece que ha sido una señal rica, desafiante para muchos. Yo he admirado su libertad interior aunque me imagino que esta decisión le ha costado. Yo estaba presente en la misa del Miércoles de Ceniza. ¿Y como sabe latín se enteraría? No, no, no. Aquel era el consistorio. Ah, el consistorio. No, yo hablo de la misa del Miércoles de Ceniza que era la última celebración oficial del Santo Padre. ¿Cómo celebraba con él? Usted no se imagina al final de la misa hubo un aplauso de 10 minutos. que de un lado creo mostró en efecto la cercanía la profunda simpatía de la gente por este Padre. Y al mismo tiempo me imagino lo que debía ser para él motivo de sufrimiento. Porque frente a esta manifestación de afecto una manifestación coral de afecto él había dado sus dimensión. ayer hacía remarcar que al Ángelos del Domingo había en Plaza San Pedro 150.000 personas. Con pancartas incluso en español. Nunca hubo una presencia tan grande de fieles o no fieles a un Ángelos del Papa. Y me imagino lo que será el encuentro del miércoles próximo el 27 cuando el Papa tendrá su última audiencia general. Como usted sabe no se tendrá en el aula Pablo VI sino se tendrá en la Plaza San Pedro. Porque esperan una gran afluencia. Yo diría que será una manifestación masiva. La diócesis de Roma quiere expresar a su pastor su último saludo. Y se unirán también gente de todo el mundo. No cabe duda. Y además también los señores cardenales de varias partes del mundo están llegando a Roma. Así que será una presencia de afecto pero no solamente un afecto sentimental. Si me permite es un afecto ligado al misterio de este hombre que ha llevado por siete años este servicio petrino en la iglesia. Yo creo que hay que regresar una vez más a redescubrir lo que significa adentro de la comunidad eclesial un servicio petrino. El Papa es un don que Jesucristo ha hecho a su iglesia. Una persona que como ustedes saben muy bien explica dos dimensiones profundas. Uno nos confirma en la fe. No porque es el más inteligente, no porque es un gran teólogo. El Papa tiene en este caso también no es. En este caso no es, pero podría ser que el sucesor no es profesionalmente un teólogo. Pero lo interesante es que el carisma petrino de confirmar los hermanos en la fe no está ligado a las características personales de las personas. Es un don que el Señor hace a su iglesia a través del carisma que viene confiado a esta persona. El otro carisma, el otro aspecto del carisma petrino es la comunión en el amor adentro de la iglesia. La iglesia de Roma tiene este servicio y el Papa como obispo de Roma tiene este servicio adentro de la comunidad de conservar, de promover lazos de amor comunional adentro de la comunidad de los discípulos del Señor. Y esto me parece algo particular que Benedicto ha vivido intensamente. Usted ha visto como también se han abierto las palabras manifiestas las palabras de los patriarcas orientales. El mundo ha descubierto poco a poco el servicio iluminador del magisterio del Papa Benedicto. tenía una capacidad especial para decir cosas de una manera inteligible, cosas difíciles o cosas complejas, conceptos complejos. El hecho que por tantos años ha sido profesor es un hombre que busca, es un hombre que investiga continuamente, tenía la capacidad de decir, de tratar materias complicadas de una manera sencilla. Con el lenguaje que usted decía ayer, muy sencillo y muy cercano. Y no por ejemplo en Twitter. sí, ahí también creo que una vez más el Papa no es un hombre mediático. Yo he vivido mi servicio en la Santa Sede viviendo todos los años que hace del pontificado de Juan Pablo II. Un Papa mediático. El Papa que dominaba las muchedumbres tenía una capacidad comunicativa impresionante. La última vez que Juan Pablo II apareció a la ventana. ¿Cuándo ya se estaba muriendo? Cuando ya no lograba más hablar. Yo todavía guardo en mi corazón la mirada, sus ojos. Fue una comunicación excepcional. ¿Y su silencio? Y su silencio. No hubo palabras. Había solamente una murada acongojada, sufrida, pero deseosa de comunicar. El Papa Benedicto no tenía esta capacidad. Yo creo que lo positivo de él es que no quiso imitar a su predecesor. Lo lindo y lo bello de Papa Benedicto es que quiso ser y estuvo lo que él es. pero con un magisterio iluminado y al mismo tiempo una sensibilidad comunicativa de todo respecto. Que le venía de su capacidad de profesor. Exactamente. Fíjese por ejemplo cuando le hemos propuesto de abrir el canal Vaticano de YouTube el Papa aceptó enseguida y cuando le hemos propuesto de entrar en Twitter el Papa aceptó con el mismo concepto de fondo que es yo quiero estar adonde los hombres se encuentran donde los hombres y las mujeres de hoy viven habitan y quiero emplear un lenguaje que los hombres y las mujeres de hoy emplean. La cultura digital de la Cámara de Valle Exactamente. Donde vive donde habita donde habita muchísima gente. Para mí es esto que la Iglesia debe descubrir hoy más que nunca nosotros no vamos a emplear Internet para evangelizar sino que en la contextualidad de las redes sociales donde los hombres y las mujeres de hoy viven ahí anunciamos el Evangelio. Pescar fuera de la pecera me decía usted. Mire, yo creo que ahí se encuentra de todo. Hay hombres y mujeres que van regularmente a la Iglesia hay hombres y mujeres que nunca pondrán un pie en una Iglesia pero a veces hombres y mujeres que tienen una profunda nostalgia de Dios. Así que el deseo del Santo Padre era aquel de entrar en comunicación con los hombres y las mujeres de hoy en un diálogo respetuoso para con él. El próximo Papa tendrá que ser mediático a la Fuerte en ese sentido. Mire, yo creo que también el Espíritu va a guiar y va a acompañar el camino de cada uno. Yo no pongo prerrogativas especiales o como que alguien tenga que tener algunas cualidades. Vamos a ver lo que vamos a encontrar como pastor. hacer poco algunos me preguntaban usted piensa a un Papa de color y yo digo que no veo dificultades y la mi costumbre es que frente al Papa yo me pongo de rodillas. Sea del color que sea y del país que sea. Es el carisma. Este hombre lleva el carisma de Pedro. Es esto lo que es importante dentro de la iglesia. No me interesa el color. Bien. Muchísimas gracias. Le deseo un buen trabajo.